Bueno, en estas últimas horas llamaba la atención que mucha gente gritaba y aplaudía cuando un inmenso cohete con la nave Starship volaba por los aires, ¿no? Entonces uno decía, pero ¿cómo? Están aplaudiendo y se destruyó. Bueno, quien fue uno de los grandes propulsores de los cohetes en los Estados Unidos, un alemán nacionalizado estadounidense, que fue el que hizo el cohete que llevó el hombre a la luna, decía, bueno, más vale, y esta imagen es impactante, ¿no? Bueno, más vale una práctica que mil personas dando opiniones. Bueno, el cohete, la nave de negro Starship, ahí está el secundero, 39 kilómetros de altura. Escuchen, ¿no? La gente como loca, viendo esta proeza, es el cohete el que está debajo, más grande jamás construido. Por eso, la idea de estas naves es llegar a la luna nuevamente y desde la luna poder despegar a la órbita de la luna y también en el futuro ir a Marte. El gran objetivo era el despegue, ya poder despegar. Lo lograron y por eso los vítores. Y cuando explota también aplauden, muy a lo gringo, ¿no? Pero digo, explota y por más que pueda verse como un fracaso para Elon Musk, porque se trata de su empresa, ha sido un éxito. La verdad que la imagen es impacta. No son juegos artificiales, millones de dólares. Y Elon Musk diciendo, ya tenemos lista la próxima nave para ser lanzada. Hoy hablaba con un ingeniero aeroespacial en los Estados Unidos y decía, no, es una gran victoria. Y por eso festejan de esa nave. Y una imagen que no deja de cautivarnos, ¿no? El hombre con la idea de habitar el espacio. Está todo muy bien, pero sigamos cuidando la tierra, ¿no? El hombre con la idea de habitar el espacio.